La cantante ya se pesó y ha tenido un avance considerable. Chiquis Rivera continúa su lucha por bajar peso foto. Instagram Chiquis Rivera se ha vuelto en toda una inspiración para los miles de personas que la siguen en redes sociales. La cantante recientemente se retó a sí misma en ponerse a dieta y hacer ejercicio por 21 días y ya está viendo los resultados. La famosa compartió en sus Instagram stories que ya se pesó y ha bajado de peso, cosa que la tiene muy emocionada. Como diría Thalía, estoy feliz feliz, dijo la intérprete de Entre Botellas. Han sido 6 libras las que ha bajado en su primera semana del reto. Perdí 6 libras, 6 libras en una semana. Me pesé y son 6 libras exactas, añadió. Rivera explicó que ha sido a base de su dieta especial que ha logrado sus objetivos hasta ahora. Obviamente, la dieta, Keto me ha ayudado muchísimo, el ejercicio, pero estoy súper feliz y contenta, explicó. Fue hace una semana cuando la hija de, la diva de la banda, se propuso bajar de peso. Voy a empezar hoy, así estrictamente, son 21 días de Keto, es una dieta que la ha estado haciendo por 5 meses. Ahora lo que voy a hacer sin comerme un dulce, o unas dos papitas aquí, probar un poquito del pan. Voy a empezar con un detox del hígado. Van a ser 21 días de comer bien, de hacer ejercicio y empezar ya y no empezarme hasta el primer día del año que entra, dijo en Instagram. Chiquis además explicó la razón por la cual está haciendo este reto. El objetivo de todo esto es sentirme mejor físicamente, mentalmente, emocionalmente y obviamente me quiero ver mejor. Quiero ver cuánto puedo bajar del día de hoy hasta el fin del año para empezar el 2019 bien, explicó. Supimos que las ganas de Chiquis en adelgazar iba en serio porque su hermanito Johnny Rivera así lo reveló. Me desperté con la historia en Instagram de Chiquis y su reto Keto de 21 días y cuando la vi le pregunté, escribió el joven en Twitter. Parece que esta vez vas en serio, Johnny le preguntó. Sí, ¿qué crees? Ya hasta me pese, contestó Chiquis. Punto. Ella nunca se pesa, así es como sé que es en serio, concluyó Johnny. Chiquis. 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 ¡Suscríbete!